A una presunta invasión de carril por parte de la motocicleta marca Honda color blanco de placas S.Y.V. 166 atribuyó a la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar el trágico accidente de tránsito ocurrido a las 7 y 30 de la noche de este jueves en la vía que una bosconia con el corregimiento de cuatro vientos, jurisdicción del paso. En el incidente vial perdieron la vida el conductor de la motocicleta, identificado como Pedro Salazar Trujillo de 27 años y el tripulante Alfonso Luques Luques de 43. La motocicleta chocó contra un tratocamión que transportaba alimentos a la altura del kilómetro 6 más 100 metros. El accidente ocurrió cuando los motociclistas se trasladaban a la ciudad de Bucaramanga procedentes de Barranquilla. Agentes de laboratorio criminalístico de la policía arribaron hasta el lugar y realizaron la inspección de los cuerpos que fueron trasladados a la morgue de medicina legal de Valledupar, donde hasta la mañana de este viernes aún no se habían acercado sus familiares.